Muy buenos días Muy buenos días, viajeros. Hoy vamos a conocer un poco más sobre la ciudad de Budapest. Acompáñenme. Atrás mío tengo el puente de las cadenas, que es el puente más antiguo de la ciudad. Antes eran tres ciudades, Buda o Buda y Pest. Pero al crear este puente en el siglo XIX, se crea la ciudad de Budapest. Este puente fue reconstruido en la época comunista porque fue destruido totalmente durante la Segunda Guerra Mundial en el asedio de Budapest. Desgraciadamente el puente está en reparación y solamente está abierto al tráfico vehicular. No se puede caminar por dentro del puente. Así que bueno, para una próxima visita. Atrás mío se encuentra la Basílica de San Esteban. San Esteban fue quien introdujo el catolicismo en Hungría y es considerado como un fan. Dentro se encuentra la mano momificada de San Esteban. Esa Basílica se terminó en 1905. Se puede negar que es famosa. Al igual que el Parlamento, la Basílica tiene 93 metros de alto. Esto es una referencia de que tanto el Estado como la Iglesia tienen el mismo tamaño. Cerca de la Basílica se encuentra este simpático personaje. Bueno, se dice que si tocas la barriga de este policía, no engordas. Por si acaso. A orillas del Danubio se encuentra este monumento en conmemoración a los judíos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. Se les ordenaba quitarse los zapatos y eran fusilados para que la corriente del río arrastrara sus cuerpos. Estos monumentos recuerdan los peores momentos de la humanidad para que no se vuelvan a repetir. Al fondo tengo el Danubio. Y más atrás está la ciudad de Buda, que junto con Pes, que es este del otro lado de donde estoy, forma la ciudad de Budapest. Atrás mío tengo el Parlamento de Budapest, que según tengo entendido, es el tercero más grande del mundo. Detrás es el de Argentina y el de Rumanía. Fue determinado, a principios del siglo XX, tiene un estilo neogótico. Pero realmente la mejor vista de este lugar es desde el otro lado del Danubio, en la ciudad de Buda. Así que, nos vamos ahora a la ciudad de Buda, para tener una mejor vista del Parlamento de Budapest. Aquí estamos en un restaurante, vinimos por una recomendación de una amiga que vino hace poco. Pedimos una comida que es un combo para tres personas con varias opciones. Bueno, tiene seis opciones frías y cuatro opciones calientes, pero vamos a probar todo lo que es comida húngara. Y para empezar, aquí está la cerveza húngara. Bueno, tiene una tabla de divs y platos. Hay uno que hace ravioli, hay uno que es clam kebab, esto es pescado. Este es de pistacho y todo con pitabrel. Y de postre, es pudín de arroz con coco, almendras y mi amelada de fresa. Si te está gustando este video, suscríbete para que no te pierdas los próximos. Dale like y comparte para que nuestra comunidad siga creciendo y poder hacer más videos como este. Este es el kilómetro cero de Hungría. Cuando llegamos a la entrada de Buda, está para usar el funicular, porque a diferencia de pez, Buda es todo inclinado. Una es montañoso. El funicular cuesta la entrada 10 euros, pero al lado hay un choro que te da la vuelta por todo Buda, o sea, por toda la zona turística de Buda, que cuesta 14. Incluso nos dan, que si estamos dos días, nos daban el segundo día gratis. No creo que vengamos a Buda de nuevo, pero quién sabe, porque el servicio se acaba a las 5. Y por 14 euros, si el funicular cuesta 10, yo creo que está bastante bueno. Y cuando uno tiene poco tiempo, está moviendo el carro por los lugares que uno quiere conocer, creo que está bastante bueno. Y aquí de fondo tengo el bastión de los pescadores, que sin duda alguna es el mejor mirador que tiene Budapest. Este conjunto se alza con 7 torres. Fue terminado en 1902 con un estilo neogótico y neorománico. En la misma colina del Castillo Real. Dentro del conjunto hay una escultura al Rey Esteban I de Hungría. Cuando tengo la iglesia de San Matías, como pueden ver, es todo neogótico. La que se ve muy lindo. Sobre todo los techos. Sobre todo los techos. En el fondo tengo el Castillo de Buda, que por lo que veo hay una exposición de arte ahí. en un momento. Si tuviera más tiempo pudiéramos entrar pero no nos alcanza el tiempo. Pero la verdad, qué belleza de Castillo. Aquí en el fondo tengo la sinagoga de Budapest, Hungría delante de la Segunda Guerra Mundial del país con más judíos de Europa. Esta es la segunda sinagoga más grande del mundo. La primera está en New York. O sea, esta es la sinagoga más grande de Europa. Y las cosas que había visto me parecían muy amativas, muy interesantes para entrar, pero cuando vi los precios de la entrada, $26 dólares por un lugar donde voy a estar tan poco tiempo, no creo. Prefiero una experiencia donde me dedique más tiempo. Lo mismo me pasa con el Parlamento. Aquí en Budapest todo está extremadamente caro. Buenas noches. Última noche en Budapest. Estamos en este restaurante. Porque esos nombres húngaros no los puedo repetir. Y empezamos con un vinito. Y pedimos comida húngara. Vinimos a un restaurante de comida húngara. Y aquí está mi comida, que es pato con vino rosado, unas papas al horno. Bueno, más bien papas fritas. Bueno, y para despedirnos de Budapest llegamos a este lugar, que es un wine testing o wine bar, que lo encontramos de casualidad. Y tiene hasta música en vivo. Así que aquí nos despedimos. Si te gustan los videos, comparte, dale like. Si no te has suscrito, suscríbete. Y nos vemos en la próxima aventura. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!